y sea todo bienvenido chicos a la nueva batalla de guard under donde nos encontramos con el concept 3 el vehicle agregado no hace mucho que yo no habia hecho o no he hecho video todavia uy que lento es en la nieve rayos bueno que todavia no tengo motor tengo una que otra cuestion extintores piezas para reparar y demas pero no se si esta cuestion mejorara con el motor y demas pero bueno que de por si no se que le hicieron a los vehiculos de ruedas que tanto en arena como nieve de verdad que van y bueno lo queria probar a ver que talco vamos a ver que talco te vi y bueno se me había olvidado comentar tiene scouting eso es bueno es muy bueno vehiculo ligero y le saque la municion buena bueno por lo menos lo lo aqui estamos ahi lo tranquilizamos tengo si le saque ya la mejor municion que tiene bien si no se ve que fallamos osea no fallamos sino que la municion no entro listo a ver tu tambien traqueado los dos hay que ticos vamos a ver si mis aliados me ayudan un poquito con estos par de doces doces otra vez al mismo sitio lo que estoy notando es que no tiene muy buena optica osea practicamente es lo mismo que si estuviéramos viendo sin no tiene como quien dice la no tiene aumento no tiene optica con aumento es sencillamente no se si la municion es como la del M10 muy parecida a la del M10 muy buena esa se angulo perfecto te felicito por eso así es que se tiene que jugar con el cabecito que por cierto me están pidiendo mucho mucho video del cabecito que quiero utilizar es el histórico creo que si no me equivoco es el CIS-5 fuera la placa adicional de blindaje que tiene en el stock es el histórico propiamente el cabe histórico que se utilizó los demás que tienen blindaje adicional hermano en verdad mira esto penetra 100 y dele y si no penetra ahí es que la cosa no está andando bien de verdad que tiré a voleva para ver si le daba pero no me imaginé que bueno que también hay que decir la verdad es un bumbar eso se la come como se la ponga oye por fin por fin después de no sé cuánto disparo que le he metido eso de mira que concha ya la he disparado varias veces no le podemos seguir negándola si ya por ahí no están uy lo tenía que echar con la última con la última por allá sí sí, sí, por allá veo si no me había fijado en la batalla de Raiden estamos en 5-3 cabe destacar de que es 4-3 el vehículo bien vamos que yo también sé jugar a eso aunque creo que ya se cargaron creo que se cargaron al Jumbo ya ahí hay un Plank Plank vamos a ver ah bueno ahí hay un Pandercín vas a pagar los platos rotos hermano sorry sorry es para aliviar mi tensión de venganza discúlpame discúlpame de verdad hey 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 hay hay 3 aviones más aparte de mi volante 3 3 aviones no sé si fuiste tú pero igualito te la vas a llevar en verdad mediocridad aparte no éramos 4 aviones volando y uno solo del equipo contrario y claro me cae a mí porque bueno ya saben como como es la ruleta conmigo por aquí hay uno ah míralo 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 está por aquí pero no sé en dónde ¿dónde andas? ah ¿qué haces? ¿qué te se coló? se coló sencillamente se coló no me imaginé que hiciera este daño de verdad que no me imaginé hermano ¿qué talco? ¿no te gusta atacar con tu cañón de 57 milímetros? ah malámetros toma cómete esta cómetela cómetela sí sí dispara dispara wow reventada durísimo ese debe estar botando espuma por la boca de una manera chamo que impresionante no pensé que esta cosa hiciera el daño que hace de verdad wow comenzamos con un lag bueno los lag cuando se comienza vamos a dispararle a este socialismo defendiendo comunismo vieron los números rojos como se pusieron los números rojos en la esquina le disparé a la estatua y el packet loss y el pin impidió que destruyera la estatua del becerro mamantón este que estaba aquí ojo al dato ojo al dato el lag está demasiado no me está gustando es que le disparo y es que ni siquiera lo dejo en crítico o sea no le daño ningún módulo o sea mato un tripulante dos tripulantes vamos a utilizar la palabra pero de verdad que no sé no daña módulos no 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 sé no sé bueno puede ser puede ser por los problemas ya ustedes saben como es mi internet pero también estoy viendo que el juego va muy lag aparte de mi internet el juego está andando muy o sea tiene muy bajo rendimiento ahorita muy no 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 vamos a tratar de agarrarlo en una posición más comprometedora así en la nuca en la nuca ahí punto débil punto débil completamente blando para que le entre deliciosamente vamos a sumar un tantito por aquí oh ahí te vi hay dos hay un panzer allá atrás y está cucarachín aquí bueno cucarachín se tiene que quedar por aquí ahora no ese panzer me está viendo no 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 me habrá visto si que raro porque no disparó cucarachín oh si si me estaba viendo son malvados bien conseguí conseguí escapar ahora la vas a apagar la vas a apagar por haberme liquidado al conductor que lo que estoy notando es que tiene bueno el cruce de las ruedas son de las cuatro de adelante teniendo más parábola las dos primeras no me gusta mucho eso no es un por supuesto que no es un puma por supuesto que no es un puma y la victoria será nuestra ahí estás tú no me tienes a tiro a mí pero yo sí te tengo a ti completamente out ahora vas a llevar por el as no 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 te escondas no te escondas no mira otro crítico más no tienes escapatoria que más puedes hacer uh estuxito por aquí va a pasar no no estaba viendo estaba viendo que los aviones me lo iban a quitar pero no 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 les estuxito que retraso ahí la llevas tú me 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 molesta que me quiten a las presas después de que me destruyo lo reventan mira uh cruzo justo a tiempo malvado te salvaste sin darte cuenta locote que cruzo justamente en la esquina y este que le pasa sería el 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 T-34 que reventé ahorita no no creas que me vayas a dar no me vas a dar aunque tengo que decir la verdad me está costando mucho controlar el avión con el lag que hay bastante bastante me está controlando se me va para los lados perdón no 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 boom primera vez es que el lag me ayuda primera vez que el lag si hubiera tenido buen pin me hubiera roto la cola me hubiera roto la cola nada hey hey cuidado que de repente no ah bueno me pago bueno yo dije bueno lo voy a atravesar lo voy a pasar de lado a lado ya me están ya me están si 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 me estaba utilizando el scouting para marcarme ahora tu telemundo sabe donde estoy yo una rata por allá que esta asquerosando para ver ya te vi, te vi tarde que retraso que les voy a decir una cosa que normalmente, ustedes saben como esta esto y yo con mi internet saben que mi internet no es muy bueno para el juego no estan dando nada ya esta, ya esta, toma pues te dejo ese regalo ahi para ti uff, se las comio, pero es que se las meti en la boca, se las meti en la boca, se las comio completica vamos a ver, vamos a Gaijin, Gaijin por favor, Gaijin por favor le estoy disparando bien, no puede ser posible que no le haya dado ni una por favor contrata a otros servidores que no sean chinos por favor y el medio me rosa a mi y me saca un incendio, de verdad, es que de verdad te vi malvado se que estas ahi cuidado malvado, cuidado locote que hay uno ahi te revento tan fácil, bueno vamos a aprovechar que acaba de disparar, esta recargando y le damos un toque técnico por aqui vamos a tratar de marcar este sitio uuuh, es que hay, hay un lag, tengo un, un no, es que no, el juego no, 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 bueno no se ustedes pero el juego no se si es por mi internet ehh si si, munición desaparecida, si, sin mas y ya, osea ni no hit, ni no le hizo daño, no nada good como puedo claro, esto de repente el programa de grabación omitira estos saltos, no, porque lo tengo para el procesamiento de oh chiquitin quieto, cucarachin no se porque, es que les tengo un hambre a estos, a estos Asus uuuh, mira lo que es M18 es los Asus cual es el otro hay otro mas, no me acuerdo de decirle cual es el nombre les tengo un hambre, cuando los veo es que no me aguanto, de verdad que no me aguanto vamos a tratar de agarrar por aqui y tratar de agarrar por detras del nooo, lo vi tarde yo tambien se jugar a eso te gusta, te gusta hacer eso te gusta, te gusta, campear toda la partida bueno toma regalo pa ti de verdad que es que no se como hay gente que le gusta jugar asi osea yo, meterme por un sitio asi y quedarme toda la partida ahí de verdad que a mi no, no se y yo que soy tan inquieto no puedo, es que no puedo, no puedo y quedarme en un punto y esperar a que alguien pase por ahí y si no pasa nadie por ahí en toda la partida, osea no jugaste osea te quedaste toda la partida ahí viendo como se te caia la baba noo chamo, no de verdad que que me estoy llevando a este tambien que yo no puedo, no puedo estar quieto yo soy demasiado intranquilo y no me aguanto bueno de repente hay personas que se entretienen asi asi tendrán la vida de aburrida no bueno, ya yo sabía ok ahora vamos a bailar conga vamos a bailar conga vamos a bailar conga si conga, un pasito para adelante y otro para atrás un pasito para adelante y otro para atrás mira los tanques bailando conga creo que se me va a caer aunque no me han salido todavía las letricas rojas creo que se me fue el por lo que estoy viendo no soy solamente yo ahora no se si es que no se si este se fue del tirón no le gusto la situación y hay unos cuantos saltan si por lo que estoy viendo en el chat no soy solamente yo es cuestión de ellos gallin servidores chinos ellos dijeron que contrataron los mejores equipos los mejores servidores de amazon mentiras las justas no? ahora hay que decirles propiamente que dejen de estar utilizando porquería china porque no sirven para nada lo que son servidores realmente están utilizando los servidores chinos de amazon puede ser son de amazon pero son los chinos son basura y los equipos que compraron supuestamente que compraron que no se que que no se que no se que mas son asquerosidad china seguro cochinada bueno que tambien nosotros jugamos aqui donde jugamos pero no creo que todo el mundo que esta en la partida este jugando en latinoamerica y todo el mundo se esta quejando de lado y lado ojo al dato gallin no engañas a nadie chamo de verdad que ya no engañas a nadie estas las cosas bien bro mi pana francamente impresionante francamente impresionante estas si si hay mucho delay le disparé un poquito mas adelante del medio y la munición le dio en el motor en la transmisión prácticamente si hay demasiado delay demasiado osea para mi es normal pero la bardia esta yo si es que era yo mi conexion internet pero no 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 el juego no esta andando nada bien esta muy mal tiene mucho mucho muchos problemas ahorita ok mas municion fantasma que ni siquiera se vio atravesando a traves de la osea pasando a traves de las orugas gallin servidores chinos no gallin porfavor porfavor ah no claro osea los rusos y los chinos la estan gozando los servidores ahi mismo como quien dice a patemingo no para los que entiendan esto ahi mismo pues osea los tienen ahi mismo pero y los demas como hacemos? quieto ahi yo cargo mas rapido de lo que tuvieras la torreta no te no te excites mucho ahora vamos a tratar de metersela entre la torreta y el chasis para que llegue al conductor y listo es lamentable que esta municion no tenga no tenga explosivo de verdad que fuera brutal y bestial que tuviera explosivo y aun asi creo que deberia hacer mas daño pero el problema que estoy teniendo yo y bueno estamos teniendo aqui en la partida y en las partidas es el problema con el server la conexion igualito con los coeticos eso me revienta no es que fue el que le di en antes si hubiera utilizado el cañon de repente me hubiera reventado maldado si los coeticos del caliope ya en este battle writing ya no son muy grandes osea todavía hacen daño pero no no me di cuenta no me di cuenta de que no marqué no estaba marcado aparte de este hay otro mas por ahi 2 planes si pero me estan andando para todos lados el avion ahi estaba no se controla bien no es que no por eso es que no juego a aviones por este motivo es que no juego a aviones si dejemoslo hasta aqui para no seguir sufriendo mas 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 mas